Cada célula de nuestro cuerpo como una estrella, cada átomo una constelación, cada cuerpo como un universo. El todo es mente, el universo es mental. Si prestas atención, nos escuchamos sin hablar. Como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro. En cada ser hay lógica y corazón y hay miedo buscando amor. Nada descansa, nada está inmóvil. Todo se mueve, todo vibra. En el silencio hay un latido. El cosmos no conoce el vacío. Los extremos se tocan, todo tiene dos polos. Todo fundamentalismo está atado a su odio. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Todo fluye y refluye, oscila, como un péndulo que viene y va. Lo que un día subió, un día bajará. Tarde o temprano, todo pasará. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Lo que haga foco, crecerá. A lo que se lo quites, caerá. Todo tiene su principio entre lo masculino y lo femenino. Algo nos une, más allá de las formas. Algo nos conecta, más allá de los dogmas. Al atravesar el umbral de la magia, al trascender las estructuras de la ciencia, vive el don del asombro perpetuo. Allí todo vibra, todo se mueve, todo gira, como en una espiral. Al atravesar el umbral de la magia, al trascender las estructuras de la magia. Al atravesar el otro. Al atravesar el unbral de la magia. Gracias.